¡Ahora sí, paisitas! Porque nuestro reto es conquistar tu corazón ¡Aquí está el carnavalero más melancólico de todos los tiempos! ¡Willy! ¡Willy González para mí! Con tu imagen en mi mano, tíldame a tu celular Con tu imagen en mi mano, tíldame a tu celular Estando muy solitario, tu voz quería escuchar Estando muy solitario, tu voz quería escuchar Contigo al conversar Mucho recuerdo aquel día cuando yo te conocí Amor a primera vista yo me enamoré de ti Amor a primera vista yo me enamoré de ti Mucho me gustaste a mí Ay, 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 corazón ¿Por qué no contestas? Te llamo Seguramente que estás trapeando con mi amigo Eliseo Cheyne Ay, tramposa, tramposa Toda la vida serás así No desprecies mi cariño, te lo pido por favor No desprecies mi cariño, te lo pido por favor Déjame entrar en tu vida y hablar con tu corazón Déjame entrar en tu vida y hablar con tu corazón Y entregarte mi amor Contéstame por favor y dime en dónde estás Contéstame por favor y dime en dónde estás Quiero ir junto a tu lado y abrazarte una vez más Quiero ir junto a tu lado y abrazarte una vez más Y tú me alegrarás Ay, qué triste es el amar y no saber corresponder Pero lo más triste es que tú no sabes querer Ay, qué triste es el amar y no saber corresponder Pero lo más triste es que tú no sabes querer Ay, corazones enamorados Sorpresa está el amor A veces te hace reír A veces te hace llorar Ya no te recordaré Estando lejos de ti Olvidaré los momentos que contigo yo viví Ya no te recordaré Estando lejos de ti Olvidaré los momentos que contigo yo viví Vamos con fuerza Vamos con fuerza Ideales el amor Haciendo lorita en todos los escenarios Y cómo suena esa guitarra Willy González Y ese sentimiento de los violines Se mira, mi amigo Jerónimo Julca Dale con ganas Dale con ganas Así Gózate, mi amor Gózate Carmencita Castrejo Esa vueltesita Ahora sí, chicas Y acompáñanos Dice Guateo Y esto dice ¡Sap, sap! ¡Saparadito! ¡Sap, sap! ¡Saparadito! ¡Sap, sap! ¡Seluz, saluz! ¡Eso, chicas! ¡Así me gusta!